Hola a todos como estan bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre algunas teorías spoiler para el episodio que se nos viene del viel noche inolvidable traigan sus pañuelos porque cherry va a secuestrar a king así que bueno diciendo esto comenzamos con el vídeo para este episodio que se nos viene vemos de que king al parecer le pide permiso a camol para ir a un lugar entonces camol le dice de que quiere que se quede en casa y quien le dice que suerte tengo de no estar enjaulado aquí en una parte del libro se menciona de que camol va a ir a un club y king le insiste a camol para ir con él en un inicio camol no quiere entonces quien se molesta un poco pero al final pues camol viendo como pues estaba king decide llevarlo con él esto pasa en el libro pero creo que en la serie va a pasar algo similar porque después vemos de que king se está cambiando listo para ir a un lugar entonces creo que él va a salir con camol a un club otra escena sexta en la cual vemos de que king está pues siendo atrapado por unos sujetos estos sujetos lo agarran de los brazos y vemos de que al frente está cherry cherry tiene sentimientos hacia camol así que le va a hacer la vida de cuadraditos a king y le dice de que pues será mejor de que tengas en cuenta de que camol me pertenece a mí cherry haciendo sus maldades otra vez vemos de que un guardaespaldas de camol le dice de que king ha desaparecido y de que ya enviado a su gente a buscarlo camol como no es tonto sabe muy bien de que cherry tiene algo que ver con todo esto así que la busca y le pregunta dónde está aquí cherry se hace la desentendida y le dice que no sabe al final camol le dice no quieres verme enojado verdad camol está enojado amigos muy enojado porque pues nadie lastima a su querido king otras escenas que vemos son estas donde camol llega a un lugar y rescata a king quien está amarrado en una silla quien está muy feliz al ver de que camol lo salvó y lo rescató no porque viene la sonrisa la cual tiene king en ese momento y vemos de que camol da la orden de que eliminen a todos estos tipos los cuales se habían secuestrado aquí así que bueno amigos se nos viene el secuestro de king para el próximo episodio pero camol vamos a ver cielo mar y tierra para poder encontrarlo y salvarlo como podemos ver aquí quien está bastante feliz al ver de que camol se preocupa por él es que miren su carita de felicidad ya con esto creo que king se va a dar cuenta de que él ya tiene sentimientos hacia camol otra escena que creo que podríamos ver para el próximo episodio es cuando va y boom junto a king van a hacer compras a un centro comercial en una parte del libro ellos dos van juntos y es ahí donde se encuentran con danai el hermano de cherry así que bueno danai también va a hacer sus maldades en los próximos episodios él se va a dar cuenta de que king es la debilidad de camol así que bueno tengan listos sus pañuelos porque se nos viene mucho drama así que bueno déjenme sus comentarios ustedes qué opinan cuáles son sus teorías para este episodio que se nos viene ahora si terminamos por favor si de este vídeo dale me gusta también suscríbanse al canal y déjenme su comentario también en la descripción les dejo el link de mi instagram si es que desean ustedes por ahí me pueden seguir no se olviden por favor de compartir el vídeo bye bye cuídense mucho